El Peugeot 508 SW es la variante familiar del 508 de 5 puertas. Mide 4,8 metros de largo y como este está disponible con motores gasolina, diésel e híbridos enchufables. En esta ocasión nuestro equipo de probadores se puso a los mandos de la versión híbrida enchufable de 225 caballos de potencia. Parte de la versión de 5 puertas y es apenas 3 centímetros más larga. La anchura con 1,86 metros es prácticamente la misma y aunque mide 2 centímetros más de altura, 1,42 metros de alto, sí que destaca en aprovechamiento interior para conseguir 5 centímetros más de altura para las cabezas de los pasajeros traseros con respecto a la berlina. El maletero gana 43 litros de capacidad. Peugeot homóloga 530 litros, pero la caída de la luna penaliza su capacidad desde la bandeja cubre equipajes hasta el techo. De todas las maneras, la capacidad del mismo se sitúa en la media de sus rivales. Objetivamente, 530 litros es una buena capacidad para su tamaño. La altura de su borde de carga, situada a 67 centímetros, es bastante elevada. Los asientos traseros se abaten por mitades asimétricas de serie 60-40 con tiradores en los respaldos o con tiradores en las paredes del maletero para abatirlos desde allí. De serie cuenta con elementos para sujetar la carga, como cuatro argollas metálicas en el suelo en las que podemos enganchar una red. También encontramos dos ganchos o perchas y dos gomas elásticas en las paredes laterales. En opción, podemos pedir carriles longitudinales para montar separadores de cargas. Red separadora de objetos que también sirve si abatimos los respaldos traseros porque la situamos tras los delanteros y trampilla para objetos largos en el asiento central trasero. Su interior es calcado al de la berlina. Tiene el mismo puesto de conducción con la particularidad del i-Cockpit de Peugeot con el volante pequeño y el salpicadero por encima de este y cuenta con un cuadro de relojes digital y pantalla en el salpicadero. Además, también monta fotones físicos para elementos como el climatizador o la radio. Además de una estética depurada y con un marcado carácter Peugeot, en su aspecto exterior la mayor novedad se aprecia a bordo. La consola central ha sido reorganizada para coger un pequeño selector basculante para la transmisión automática, el único cambio disponible en toda la gama en lugar de la tradicional palanca. Y sobre todo, la pantalla táctil es ahora de 10 pulgadas y de serie, cuando antes era de 8 pulgadas en las versiones de acceso. En carretera el vehículo responde a la perfección. En la caja de cambio regula las marchas de manera correcta, consiguiendo una conducción totalmente equilibrada. Su autonomía eléctrica nos permite hacer el día a día sin tener que echar mano del motor térmico, que solamente actúa cuando se agota la carga de la batería eléctrica, aunque también tiene un buen sistema de regeneración de la misma.